Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a otro video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo tutorial con la marca Too Faced y gracias a Dios casi creo que la mayoría de los productos que voy a estar utilizando me los han enviado con el paso del tiempo. Tengo algunos productos nuevos que no he utilizado, que igual los estaba guardando para esta ocasión, así que vamos a comenzar. Es una de mis marcas favoritas. Si no me mandaran ellos muchas de estas cosas, de todos modos yo las siguiera comprando o yo intentaría comprarlas para probarlas, dejando eso en claro. Lo primero que quiero probar es el serum hidratante que tiene ácido alurónico, no sé si lo pronuncio bien, agua de coco y fruta de dragón y vitamina B5. Es completamente transparente, huele poquito a coco, nunca había utilizado este. Pensé que era como una crema o algo por el estilo. Ya saben, a mí me gusta comenzar con algo, un serum en mi piel para dejar hidratar mientras trabajo en la ceja. Se siente súper pegajoso. Yo ya había aplicado hidratante y también había aplicado un serum. No sé si es la mezcla de todo y es de esta línea Hangover que es como cruda. Si les ha dado o no. No tengo producto de ceja, así que voy a hacer mi ceja como normalmente la hago y ahorita regreso. Ok, después de un largo rato haciéndome estas cejas, voy a pasar a los ojos o no sé si pasaré a la base. Creo que voy a pasar a los ojos primero, siempre me gusta hacer los ojos primero. Y tengo esta paleta, tengo otras, pero quiero probar esta en especial que es The Natural Nudes, los nudes naturales. Y tengo este corrector que es uno de mis favoritos, que es el de Too Faced, el Born This Way, tono vainilla en lugar de primer. Me gusta aplicar corrector. Voy a tratar de hacer un maquillaje que usaría yo. Siento que los looks pasados que he estado haciendo bien coloridos son simplemente por experimentar con los colores, pero a lo mejor no me arriesgaría a ir a una fiesta con un ojo azul o verde, no sé. Soy más de naturales, aunque me gusta experimentar con colores, pero no, no tanto. Para salir no, este sí sería un look para salir, ya que la paleta lo amerita, ¿no? Este corrector, les digo, es de mis favoritos y no sé por qué. Creo que este tono es de los tonos más claros que tiene la colección. Yo no soy blanca, entonces si quieren tomar eso en cuenta. Yo soy como morenita clara, no soy ni muy morena ni muy blanca, entonces estoy como a la mitad y este tono es de los más claros. Creo que voy a comenzar por este para la cuenca. Ah, caray, es más oscuro de lo que pensaba. Pensé que iba a ser como rosita bajito. Si ven cómo se ve como clarito y acá se ve bien oscuro. La verdad me gustó mucho el color. Siento que esta va a ser una de mis paletas favoritas y de hecho acabo de ordenar una de Morphe, que es más o menos colores así parecidos. Estoy arrepentida. Igual aquella es para un video que quiero enseñarles, pero siento que esta me va a gustar mucho. Con una brochita más suelta voy a tratar de aplicar el más oscuro. Está bastante pigmentado. No, exactamente aquí, para dar profundidad, ya que la otra únicamente era para dar la transición y suavizar. Y siempre me gusta salirme un poquito, muchachas, para agrandar el ojo un poquito. Si ven qué padre se difumina esto, ni siquiera batallas. Si quieres probar productos de alta gama, preferible comprar, yo pensaba así, una base, un corrector en lugar de sombras, porque para mí las sombras, pues igual puedes trabajarlas y sí puedes trabajarlas efectivamente, pero una sombra de mejor calidad siempre va a ser más fácil de difuminar y por lo tanto vas a tener más pigmentación. Algunos casos, no todos, pero la mayoría y es este caso de esta paleta, como pueden ver, no me está costando nada de trabajo empacar el color. Ok, ahora para el color del centro, este rosita. Nada más lo voy a aplicar en lo que es la almendra. Con una brocha limpia voy a pasar nada más a difuminarlo. Este, voy a tratar de usar el más clarito. A ver qué tal queda. No veo diferencia en ese color, la verdad. Tengo el delineador de Too Faced que me mandaron hace tiempo y voy a delinear cualquier cosa. No voy a tratar de hacer un ojo de gato ni nada, no. Nada más para que no se vea pelón, peloncito esta parte y que la pestaña se vea más bonita. Voy a hacer algo que normalmente usaría, que si fuera a salir. Cuando les digo que no voy a alargar, esto es a lo que me refiero. Simplemente para darle forma a mi ojo. Y esta máscara de pestañas es mi favorita desde hace mucho, mucho tiempo. Me gusta bastante. Siento que viene gruesa, que a lo mejor a muchas personas no les gustara porque se hacen como grumo. Pero a mí eso me gusta porque siento que hace que las pestañas sí se vean más grandes, la verdad. Nada más que ahorita yo mis pestañas están pasando por una crisis, así que ignórenlas un poquito. Ok, miren, estas son las pestañas que voy a utilizar. La, dice que 3D47. No estoy segura dónde las compré, estoy segura que son muy económicas. Hay otras marcas que te venden estas pestañas en $17, $20 dólares, entonces. Pestañas que se vean chafitas. Puedes agarrar la rizadora y pasarles, darles una rizada extra para que se levanten y se vean diferente y peinarlas. Voy a pegarlas de una vez. Me preguntaban cuál adhesivo de pestañas estaba usando y les dije que era de Velour. Tengo mucho ya con este, me ha estado durando. No tengo muchos pegamentos a la vez. Al igual que pestañas no me gusta abrir tantos paquetes de, digo, de máscara de pestañas. Ya que van cerca del ojo, no sé, no me da tanta confianza. Así que únicamente tengo este pegamento. Y antes de que tuviera este, estaba usando el de Duo, el transparente también. Ya están las pestañas. Y todavía no voy a terminar lo que es el ojo. Me voy a pasar al resto de la cara porque me gusta hacer la parte de abajo de los ojos al final. Para que no se me vaya a manchar esta parte. Tengo este primer que es de la misma colección de Hangover. Pues sinceramente este no siento que sí hidrata, pero no reduce o elimina poros en lo absoluto. Así que me gusta porque hidrata, pero siento la cara pegajosa todavía. No sé si es del serum que apliqué al comienzo. Ahora, de base tengo varias de esta marca, pero esta es de mi favorita. Yo comencé comprando la yo solita con mi dinero al principio. Y después me la fueron enviando y me tocó ir experimentando las otras bases nuevas que me enviaban también. Creo que esta está un poquito oscura. Cubre muy, muy, muy bien. Dura muchísimo en la piel. De esta no les puedo decir me gusta mucho. Lo único que no me gusta es de que no está tan barata, pero de ahí en más me encanta esa base. Y no es nada seca para las personas que tienen la piel seca. Por lo regular, no sé ustedes, pero yo trato de utilizar mis bases más económicas todos los días. Y las bases como esta o las bases de más alta calidad, más caras, las trato de utilizar para una ocasión especial. Cuando voy a salir a algo. Como ejemplo, aquí tengo esta base que es para todos los días de Covergirl. La tengo aquí a la mano. Y esta pues la tenía escondida. Tengo esta brocha que me envió Too Faced hace tiempo con el corrector. La verdad tengo miedo tratarlo. ¿Sería que lo utilicé mal esa ocasión? La verdad sí se cubrió bien aquí. ¿Saben qué? No lo había... Lo utilicé como para corregir ciertas áreas de mi rostro. Creo que sí, pero le soy fiel a este corrector. Este corrector sí lo uso bien seguido. Me encanta, me encanta, me encanta. Me dura todo el santo día. ¡Me encanta! Como deja aquí mi ojo. Esta parte de lo que es la mejilla se levanta muchísimo con el corrector. Definitivamente si quieres un look de cara de muñeca, de... No sé, de terror de lo que tú quieras. O dicen unas que... ¿Cómo están diciendo en los comentarios? Cobertura total, extrema. Si te cae un aguacero no se te va tu maquillaje a ningún, ningún lado. Ahora voy a sellar esto. Antes de que se me vaya a mover cualquier cosita. Dios lo mande. Este es el polvo de la colección Peach Perfect. Y la verdad este me gusta mucho cómo huele. Y con una esponja seca lo voy a aplicar. No nada más lo vas a poner. Lo tienes que dejarlo que conozca tu piel. Que se suavice. Que seques esta parte en pocas palabras. Parece una cara de tortilla. Literal, una sola pieza se ve. Quisiera que entendieran que estos maquillajes, muchachas, no son para todos los días. Quiero probar con ustedes el producto, los maquillajes. Así que es por eso que me embarro todo esto. Miren, tengo esto que desde cuándo que he querido utilizar. Son iluminadores que ya les enseñé en Instagram cuando me llegaron. Y también en el canal de vlogs. Si no me siguen, síganos. Es Lupita Ríos Vlogs. Y creo que esta colección salió junto con la paletita esta. Y este es iluminador. Esta ocasión quiero usar este que también venía en una colección de Navidad me parece. Y este pues ya, ya lo he usado varias veces. Me gusta el bronceador también. Voy a aplicar este con una brochita. Igual a broncear y tratar de contornear. Ya que no contorneé en crema previamente. Para que no se nos vea la cara una sola pieza. Un consejito, muchachas. Si quieren tener más precisión, les recomiendo que usen una brocha más pequeñita. A lo mejor si tienes la frente más pequeña, vas a necesitar una brocha más pequeña. Y esta la voy a usar como aquí. No sé, pero yo sé que hay personas que tienen bastante línea de cabello. Y es muy poquito espacio lo que tienen aquí. Entonces una brocha más pequeña les va a ir mejor. Si te consideras frentona, pues a darle un poquito aquí en la frente también. Y del otro lado me gusta aplicar en esta área bronceador. Porque hace que se vea la cara pues más flaquita, más chiquita. Aquí pues ya saben los cachetillos más chupada. Aquí para la papada. Tal vez este color no sea el ideal para contornear la nariz. Pero de todos modos siempre lo he usado. Ok, ahorita voy a corregir. Creo que se ve un poco marcado. De rubor tengo estos dos. Este es de la colección Peach Perfect también. Viene con un iluminador. No sé, igual los puedes revolver. Se ve bonito y me gusta como para viajar porque tiene el espejo. Voy a usar esta brocha tan bonita de corazón porque se lo merece, ¿no? Ya casi para terminar y hacer los ojos. Por fin. Ahora, antes de seguir, quiero corregir bien para que se vea bien marcado mi contorno. Y limpio esta línea. Más que nada para limpiar y por si me baje mucho. Ok. Y para adelgazar la nariz, pues esto. Magia con maquillaje. En lo que está ahí mi polvo haciendo efecto, voy a delinear con este lápiz que vengo utilizando ya en los últimos, ¿qué? Tres, cuatro y dos, no estoy segura. De Revlon. El Fierce. Me ha gustado mucho. Siento que está bien negro y bien pigmentado. Y es el que he estado usando como no tiene una idea. Todos los días. Se los recomiendo. Entonces, dejen delineo tanto por arriba como por abajo para tratar de hacer un sumoqui en la parte de abajo. Ya saben, me gusta delinear la línea del agua, tanto de arriba como de abajo, bien. Bajarme un poquito como de aquí para afuera para poder hacer un difuminado. Antes de difuminar, como ven, me hice una línea bastante gruesa, está toda chueca aún, porque quiero retirar el polvo para poder difuminar esa parte. Ni lo dejo tanto rato este polvo, unos dos minutos y acaso. Ahora sí, con la paletita otra vez, voy a buscar una brocha pequeñita y voy a utilizar el café que utilicé al comienzo. Bien poquito. Simplemente para regarlo aquí, que se vea más suave. Algo así, si ven como se ve como más suave. Hay personas que les gusta este efecto y hay otras que les gusta este efecto. Y yo lo he visto y se ve bonito también como hace, este delineado hace que se ve el ojo como más levantado. No sé, hay de gustos a gustos. Ahora que no nos puede faltar la pestañita en la parte de abajo. Al último el fijador y a mero arriba de todo el iluminador. No se les olvide nunca la máscara de pestañas en las pestañitas inferiores. Eso hace que se vea el ojo más completo. Esos pequeños detalles que no se nos olvide. Ah, antes de la máscara, hablando de detalles. Con una brocha pequeñita voy a tratar de aplicar este de aquí. A ver qué tal. Siento que eso es más el tiradero que hace que lo que pinta este. Tienes que agarrar y aplastar directamente en el ojo. Todo depende de nuestra forma de ojo. Tienes que aprender a jugar lo que mejor sientas tú. No lo que te digan, lo que tú sientas que se te ve más bonito. Saben, he conocido personas que aunque tienen ojos grandes, no quieren lucir sus ojos grandes. Les quieren hacer la ilusión de que los tienen más pequeños, más redondos, más chiquitos. Les digo, es gusto personal y cada cabeza es un mundo. Primero voy a aplicar el fijador. Y miren, este es de otra colección que se llama Peach Extra. Y venía una paleta con ella y unos labiales y máscaras de pestaña. Pero quiero utilizar simplemente este. Este huele bien rico. Este lo puedes utilizar antes del maquillaje y después. Como para preparar, para hidratar la piel. También puedes usarlo. He estado esperando todo este momento para utilizar esta hermosa paleta. No sé si pueden ver, pero este es como... Se miraba que era como la sombra que apliqué en los ojos, pero no. Muy suave, muy suave. Yo no sé. Yo voy a mezclar este y este. Si vieran qué bonito se ve. Ay, no sé. Siento que está demasiado, demasiado molidito. Que se ve como si de verdad es tuyo ese brillo. Este es otro iluminador que me gusta mucho de Too Faced. Que me gusta como para todos los días. Este es el Love Light. Y eran unos corazoncitos así. Creo que eran tres. Y yo tengo, no sé si uno o dos. Se me hace bien bonito este. Aparte de que está bonito el empaque. Pero sí, este me gustó mucho. Siento que aunque cargues la mano, no se ve pesadote. Como si fuera otra marca. Ahora, los labios. Voy a utilizar este labial que es de los Melted. Los Matted. Y este es de una colección que era de los Gingerbread. El monito de jengibre. Nunca he usado este color. A lo mejor huele rico. Huele a... ¿Se acuerdan de unos chocolates que venían en bolsita? No me acuerdo cómo se llamaban. Pero con las paletas esas de colores, cuadritos. En serio, huele así. Unos chocolates que costaban como dos pesos. Unas bolsitas así que le cortabas a una esquina en México. ¿Cómo se llamaban? A mí me gustaban mucho. Ah, se me antoja hasta dar unas... Ahorita se lo voy a enseñar a mi esposo para que... Yo creo él también se acuerda. Ven, qué pigmentación. Miren, ya casi terminé mi boca. Y el problema que he tenido con otras marcas de bajo costo que he estado probando en el canal. Es de que ocupas varias metidas en el tubito para poder tener parejo el color en tus labios. Y este una vez. Con una vez cubres perfectamente. Pero sí tienes que dar dos aplicaciones para perfeccionar la aplicación. Y se ve mate completamente. No tarda tanto tiempo en secarse. Es lo que he estado viendo que con otras marcas sí secan en mate. Pero tardan un poquito más. Y no sé si es bueno o es malo. Porque a lo mejor con este no te da tiempo trabajar con el producto. Y ahorita está nuevo. Espérense. A lo mejor de aquí a cierto tiempo se va a secar más la fórmula. Y va a estar más sequito. Va a ser más difícil aplicarme. Dejen, corrijo y ahorita regreso. Así como son bonitos los colores oscuros en los labios. También es difícil poderlos aplicar correctamente. Y con una brochita y agarra base. La base que utilizaste. No corrector. Porque el corrector es más claro. Entonces con la brochita vas a corregir. Y límpiala cada vez. Ya que tengo mi toallita. Vuelvo a agarrar más base que tengo aquí. Limpio. Y cada vez agarras labial. Por eso tienes que ir limpiando tu brocha. Porque si no lo único que haces es regar el labial. Haces una raya para allá y otra para acá. No pasa la prueba del beso. No sé si están frescos o qué onda. Pero se les quitó como lo pegajoso. Pues qué les digo muchachas. Me encantó todo. Nunca había hecho una cara completamente con productos de Too Faced. La verdad no. Aunque no me lo crean. Nunca. Siempre uso un producto o el otro o así. Pero que dije. Hoy voy a usar todos los productos de una sola marca. No. Algo que sí utilizo siempre. Que les digo es mi base y este corrector. Casi siempre. Que lo único que no fue la ceja. La ceja fue de Anastasia. Espero les haya gustado mucho este video también a ustedes. Y prepárense. Porque viene otro video. Primero Dios. Y como les dije en el video anterior. Por favor. Regálenle amor a estos videos. La verdad me apasiona mucho poder jugar con maquillaje. Y espero que a ustedes también les gusten este tipo de videos. Si no se maquillan. O le hace para que estén conmigo un rato y se distraigan. Compartan. Compartan los videos. Suscríbanse. Inviten a la comadre. A la prima. Suscribirse. Y pues nada. Dejen sus comentarios. Y primero Dios. Espero y nos vemos en un próximo video. Así que nos vemos. Bye. Bye. Bye.